En una noche del 1969, música bebelata. Bayú, el party estaba encendido. El pitorro tenía a todos borrando cinta en casa de Petraca, la bella. Mientras tanto, en la cocina... Oye, Sonia, ¿qué tú crees si nos vamos para el convertible? Y nos abestillamos, ¿ah? ¿Qué es su acción? Ay, papi. Ay, papi. Me tragué, me tragué tu chicle. Hola, hola, hola. Adelante. Pasen, pasen. ¿Cómo no? Hola, doctor. ¿Cómo estás? Sin miedo. Siéntense ahí. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bonita pareja, los felsitos van a tener un hijo. ¿Qué sé? Y según los análisis, los que vienen son dos. Así que, mijo, bateaste de honrón. Eso es imposible. Y las pastillas que estabas tomando, Sonia. Doctor, él me engañó. Me dijo que no preñaba. Y yo dejé de tomármelas. Oh, Enrique. ¿Qué? Nos casaremos. Hold your horses. ¿Cómo puedo asegurar de que ese hijo que vas a tener es mío? ¿Qué dices? Si has corrido hasta de capota. ¿Solo con dos o tres? ¿Con dos o tres dices? Sí, con cacolchino, tres patas y mala vida. Además, el hijo es tuyo. Reconócelo, maldito. No puedes hacerme esto. Imagínate qué dirá mamá cuando se entere. Abórtalo. Jamás. Lo tendré yo sola. Tú eres un sucio. Sonia, Victoria, por favor. No puedo reconocer a ese bebé. Haré contigo un trato. Te regalaré mi BMW si te lo sacas. ¿Estás loco? Si me lo cambias por un Ferrari de esta rosa, tal vez lo pensaré. Aunque viviré mejor con la pensión que tendrás que pagarme. Nadie debe enterarse de que nos han preñado a la nena. Deberá abortarlo en Miami. A pesar de la negativa de sus padres, Sonia insistió en tener sus gemelos. No va a ser un parto fácil porque son dos cabezas las que traes al mundo. Por eso, las contracciones serán más fuertes que nunca. Y esos palos de tu toro que te dimos, ayudarán en algo. Ya estás completamente arrebatada. Junto a ti está tu Monitris, Sister Momia. Te ayudarán en el parto. Recuerda, Haddad, y el chuchupán te vendrá muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Los médicos se equivocaron. No eran gemelos, ni siquiera llamestes. Fue un bebé, doble cabeza, black and white. Kingy, ¿verdad? No se pierdan el próximo capítulo de... Kingy Tales.